La idea del Club de Leones es reciclar nylon. Entonces, bueno, se nos ocurrió hacer una campaña que iba inicialmente a durar un mes, durante el mes de noviembre, que toda la gente junte el nylon en su casa y lo lleve al Club de Leones para nosotros después reciclarlo. Gracias a Dios, la gente respondió, o sea, nos encontramos con que hay muchísima gente interesada en reciclar, no quieren tirar el nylon porque saben cuánto contamina y, bueno, nos han pedido, por favor, que sigamos haciendo la campaña, que no la cortemos. Y ya te digo, como la gente respondió tanto, dijimos, no, hacerlo un mes, no, ya que la gente se enganchó, vamos a seguir haciéndola. Por eso también la anota para recordarle a la gente y decirle al que no esté informado que puede seguir juntando nylon, que ahora yo te quiero mostrar exactamente qué tipo de nylon es el polietileno, lo que tienen que juntar, para que nosotros podamos hacer los productos que después vas a firmar. Es, digamos que es algo en particular, en especial, envoltorios que, bueno, vos tenés ahí, podés mostrarlos, porque la gente que lo recicla, que no es de acá de San Cabo, ¿es cierto esto? Ah, esa es la novedad, sí. Hay gente, nosotros inicialmente empezamos con una chica de Buenos Aires, que ella hace productos a la venta. Y después también contactamos gente desde la zona, que vuelven a hacer bolsas de nylon, entonces se hace una cadena, yo uso una bolsa de nylon, la reciclo, se vuelve a hacer, se vuelve a reciclar, se puede indefinidamente, se puede usar por la... Claro, por el material lo que es. Jorge Lina, ¿qué tipo de nylon, no sé, tiene que juntar la gente? Ahí vos tenés algunas opciones de cosas cotidianas, ¿no? Puede ser. Bolsas de azúcar, no pongamos la maca cuando... Bolsas de azúcar. La bolsa de supermercado, cuando ya se rompió, porque si no todos la usamos para los residuos domiciliarios. Exacto. La bolsa de pan lactal, pan de sándwich. Las bolsitas comunes donde que nos dan la verdadería, las bolsas de alimento balanceado, los alimentos balanceados de perros y gatos, también sirven, porque también tienen un tipo de negro que se puede usar, un papel higiénico, es todo el tipo de nylon blando. Más blando. Por ejemplo, si uno compra una remera, ese nylon duro ese no sirve, porque para la máquina no pasa. Me explico. Bien. ¿Y cómo es, Jorgelina, a grandes rasgos, ese proceso que se le hace a esta bolsa, para después lograr lo que ya vamos a estar viendo en imágenes? Bueno, yo la verdad que mucho, no sé, porque a grandes rasgos es, se recibe, se clasifica, se lava, todo tiene que estar lavado, y después, aparentemente, porque el producto que nosotros vemos es como una prensa, que va, lo derrite o lo desarma, y lo vuelve a prensar y se vuelve a elaborar. Pero yo no lo vi porque ellos están en Buenos Aires, pero acá... Claro. Y ellos mandaron, después que ustedes, más o menos, ¿cuánto material y en qué momento del año lo mandaron? ¿El año pasado? Nosotros lo mandamos a casi fin de diciembre, mandamos el material, y bueno, la cantidad... Me asustó. Me asustó ver la cantidad que se juntó, por decir, la cantidad que uno tira. Entonces, digo, no podemos dejar de hacer esta campaña, porque yo considero que es muy buena para el pueblo. Realmente, como fue que vino un sábado, cargamos y llevamos, no pudimos ni pesarlo, nada, pero era una... Yo te diría... O sea, no sé cómo... ¿Una habitación prácticamente completa? Sí, porque aparte la gente pone una bolsa y se impacta adentro. O sea, yo en una bolsita puedo poner aproximadamente 30 o 40 bolsas. Claro. Adentro. Y bueno, había... A ver, bolsas de consorcio, aproximadamente un metro de alto, habría habido 60. pero no es muy bien. aquí hay algo... A ver, bolsas de consorcio,